Yo descubrí América, mira que juego inventé Y yo le preste no quiere cruzar Marquillo, mire, yo me voy a conocer a tu niño Y yo le voy a mandar un bombillo fiado Oye papá, yo me voy corriendo Te voy a buscar un bombillo a mi papá Gracias papá mío por confiar en tu hijo Más, 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 más bacano Mira mi amiguito Marquillo, allá donde va Yo lo voy a esperar de aquí cuando él vuelva Me voy a esperar de aquí, voy a poner la bicicleta aquí Y me voy a sentar de aquí ahora Senta de aquí, me voy a esperar de que ven Y me dice mi papá que le mande un bombillo Me dice mi papá que se lo mande Y yo le miro una mata de naranja Y tan torito maduro Cuando yo sea grande quiero tener uno Ay no, está más bonito Amiguita Dime amiguita ¿Hay bombillo ahí? Sí amiguita, hay uno solo Que dice mi papá que le mande uno fiado y se lo paga después Ah no, es que no soy yo la que sé de eso Es mi mamá la dueña de colmado Pero mi papá siempre manda a coger cosas fiadas Y nunca la paga Ah, pues está bien niño, toma, cógelo Y se lo paga después Está bien amiguita, este lo paga nunca No voy a apuntarlo en el cuaderno de nunca Este colmado va a tener mucho dinero Mucho dinero Amiguita Dime amiguita Amiguita, yo estoy como tres horas esperándote aquí Para jugar Ese sería mi odio, jugar contigo Pero es que yo ando en un mando, ando a comprando un bombillo ¿Qué es eso amiguita, un bombillo? Tú no sabes amiguita Mira que te voy a diseñar Esto es un alumbrador Que se alusa Alusando lo que no alusa de noche y de día Porque este es un bombillo Adiós amiguita, pero eso parece una pelota De verdad amiguita Pues vamos a jugar con ellos Está bien amiguita Vamos a jugar con ellos Entrable en la caja para que sea una pelota azul Vete para allá, lejísimo para tirarla ¡Tírala! Está bien amiguita Prepárate para esta lanzadura ¡Yale! Yo estoy como loco ¡Yale! Se salió ¡Ahí voy! ¡Ya amiguita! Casi, casi lo paro Tú vas a ver Ahora prepárate para ese tratamiento Tú vas a ver Pues poquito la gana amiguita Viste que ya estoy muy inteligente ¡Yale! Ya está todo roteado La caja Déjame amararlo con esta fundita Que yo tengo aquí Lo voy a amarar ¡Apérate amiguita! Tú a verás Cuando yo amaré esta funda Va a ser más velo Que un velo Yo estoy más emocionado Porque estoy haciendo una travesura más buena Yo, yo, yo Yo me voy a llamar Amiguitos Me voy a llamar Tiraduro ¡Apérame! ¿Viste amiguitos? Eso fue un tiro en el prueba Ahora este va a ser más fenomenal ¡Apérame! ¡Ya estoy la atrofea amiguitos! ¡Lanzámela amiguitos! ¡Ya bien amiguitos! Tú a prepararse para ese tratamiento Dejo a tirar más duro Que el lanzamiento de Goku en la nube ¡Prepárate! 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 ¡Claro amiguitos! ¡Le lanzaste más fuerte que nunca! ¡Claro amiguitos! ¡Es que yo tengo fuerza! ¡Me voy a tener que ir amiguitos! ¡Porque mi papá me está esperando! ¡Con el bimbilingo que tú dijiste! ¡Oíste! ¡Adiós! ¡Adiós perdedor! ¡Ajá! ¡Se amó! ¡Papá! ¡Dígame Marquilio! ¡Mira ese bimbilingo que le traje! ¡Pero tú no comas mucho! ¡Pasa mi bombillo! ¡Venga! ¡Tenga! ¡Pero no! ¡Por esto que mi papá también no es como muy arremendado con demasiada seguridad! ¡Pero vuelvo! ¡Sí papá! ¡Es que sea una nueva promoción! ¡Papilio! ¡No fui yo papá! Yo tengo una emoción Estoy jugando Fricky Fire Y me estoy laigando Muchas fotos Genial Parezco a William Levy En ese Seifio que me tiré Déjame dejar mi teléfono Aquí Que me voy a ir para allá adentro Me voy a dejar ir cargando ese vlog Déjame laigarme para allá adentro A juegar Yo soy mi mejor amiguito Porque es mi mejor amiguito Voy a ir con su cajita Yo estoy construyendo una construcción Que no se construye Esa hora no esta vez Porque esta es una construcción Más buena Tú a verás cuando yo la construya Yo tengo una construcción Para llegar a mi amiguito Para regalarle un carito Si yo tuviera una bicicleta Para llegar más rápido Amiguito Oye mi amiguito Oye mi amiguito llamándome Eso carito Ven para acá Mi emoción es más feliz que una rana Amiguito pero Pero amiguito lo estás pisando Amiguito Es que amiguito yo estoy pisando Yo no estoy pisando Mi teléfono Mi teléfono amiguito Que está ahí caigando Pero donde amiguito está caigando Yo no lo veo Abajo de tu taceta Arreglo Está caigando Pero no te rotiaba amiguito Mira Si tú supieras Que tú me laigaste Un poquito me daña Mi iPhone 15 Pero ¿y cuándo es que vamos a jugar? Ahora mi amiguito Amiguito Vamos a ir para acá Está bien amiguito Ya estoy aquí amiguito Yupi Soy un conductor Qué bacano amiguito Amiguito Pero Pero Tú no me vas a prestar Amiguito Pero Pero tú no me vas a prestar Yo me voy Amiguito No te vayas Ven que te tengo una sorpresa Amiguito Amiguito Pero ¿y cuál es la sorpresa Que tú me tienes? Yo lo sé amiguito Para que tú veas Está bien amiguito ¿Y qué tú haces mirando? Ya 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 no estoy mirando Abre los ojos ya Ah Pero Pero es la sorpresa amiguito Abre míralo ahí amiguito Ay Ñeñe Tú con todos esos carros grandes Manuca Manuquísima Voy a jugar contigo Pues loco Pues loco Me voy Y pues loco Les voy a decir Al mundo entero Que tú te ñampeaste Tu aguacate Tú a ver Ajá Se mamó Cuando yo sea grande Voy a hacer una contribución De un apartamento Gigante Tú a verás Cuando yo sea millonario ¿Qué? Jejejejé Maikilio Dígame Dios mío ¿Me voy a dejar esta ropa secando aquí o yo? Me la cuida Está bien, yo se la voy a cuidar Desde aquí, usted me escucha Está bien, yo voy a confiar en usted No deje que me la ponga en la mano yo Bueno Pero Pero ese hombre se fue Y dejó la ropa sola ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo Tú, tú a verás Pero esa cosa como que está muy bonita Está como muy sola ahí Tú a verás ¡Ey, ya! ¡Mira un palantarón! Yo me lo voy a llevar ¡Ajá, se mamó! Tú a verás Nadie me está viendo Yo me lo voy a poner aquí Mimito Tú a verás Lo voy a coger Para mí ¡Qué bacán! Y me está quedando ¡Mira! Nike y Broly ¡Ey, ya! Nadie me está Me está observando Yo, yo voy a ser más bacano El hombre amarillo Me van a llamar ¡Yale! ¡Yale! Pero, pero yo soy un superhéroe amarillo Voy a compartir ¡Ey, man! Tú a verás Hasta que te robás Lo voy a dar una pedra Yo soy el más superhéroe del mundo Pero, pero esta vaina me está dando como calor Yo me la voy a quitar Y lo voy a dejar aquí mismo Porque esta vaina no es sirve ¡Esto está ña ñao! ¡Hue loco! Yo, yo no te quiero a ti ¡Esto está ña ñao! ¡Esto está ña ñao! ¡Esto está ña ñao! ¡Esto está ña ñao! ¡Esta vaina no es sirve! ¡Esto está ña ñao! ¡Ey, ya le mira a un pajarito! ¡Pajarito! ¡Ey, ya le pero! Pero, pero, pero ¿Y quién fue que me tumbó a mí? Se sintió bacano Yo voy a jugar y pasear ¡Ey, ya le mira que mango ni más grande! Yo quisiera un mango igual que él ¡Ey, ya le mira a mi amiguito Marquilio! ¡Dame mi familia! ¡Amiguito! Si yo tenga uno mango así Yo voy a ser más feliz ¡Amiguito! Yo vine a jugar contigo La baba se me vuelve a agua ¡Amiguito! ¡Ay, qué mango ni más bonita! ¡Esto está quedando como un loco! ¡Amiguito! Amiguito, pero ¿y cuándo tú llegaste? ¡Hace un ratito! Yo estoy aquí para... ¡¿O está como un loco?! ¡Tú no llegaste! ¿Y quién es que está aquí si yo no llegué? ¡Tú eres un mentiroso! Porque yo no te había visto aquí ¿Cuándo tú llegaste? ¡Ay, Dios! ¡Tú estás como un loco! ¡Yo mejor me voy! ¡Esto amiguito está como un loco! ¡Di que qué llegó hace rato! ¡Yo soy que no me voy! ¡Tú estás como un loco mejor! ¡Eso amiguito está como un loco! ¡Puede que yo soy más inteligente! ¡Eso amiguito está como un loco! ¡Es por eso que yo no quiero estar baile ahí! ¡Ni que quédate vaya hace rato! ¡Seré yo loco! ¡Eso muchacho está como un loco! ¡No me voy a poner a jugar mejor! ¡Sámonos a ver si la ropa mía está seca! ¡Porque yo ya me tengo que ir a trabajar! ¡Vacá ahí la ropa mía! ¡Maiquilio! ¿Y la ropa que yo dejé aquí? ¡Dígame, señor! La ropa que yo dejé aquí que le dejé que me cuide, que la dejé secando ¡Ropa! ¿Usted está como un loco? ¡Yo no he visto ropa! ¡Bien! La ropa amarilla que yo dejé aquí Que se la dejé cuidando ¡Ay! ¡Yo creo que yo la dejé allí! ¡Apárense! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ay! ¡Esa fue la ropa que ñuñañe! ¡Yo me dejé el mío! ¡Ay!